Con Padre Rembe, que viene de los Montes de María. Mi porro me sabe, hago yo por loco, mi porro me sabe, hago yo por loco, mi porro me sabe... ¡Oh, carajo! Un saludo a toda esa gente de la región Caribe, carajo de Colombia, carajo de mundo entero. De la bolita del mundo que nos están viendo, carajo. Y quiero saludar también, carajo, a niños bandas. ¿Cómo está usted? ¡Oh, niños franco! ¡Qué fantedad! Carajo, niñas Andrés y esta banda que suena apretado, saboroso. ¡Oye, qué fantedad! ¡Oye, qué fantedad! Oye, estaba allá afuera y veía al niño franco con su tapabocas puesta y le decía, eso está bien, niño. Mira, pero hay una preocupación que yo tengo en el corazón porque veo a la gente solamente cuidándose la parte física. Y yo también me cuido. Niño, tengo un tapabocas, un carajo de totumo. ¡Fato! Con pitebollo, le sampeé tres filtros termosellados de cañaflecha. ¡Fato! ¡Oh, carajo! Pero me preocupa que la gente no está cuidando la salud mental. ¿Qué fantedad? Hay que cuidar la salud mental. Hay gente que se está desmentizando. ¡Oh, carajo! Y la mente es la cosa más jodida que hay. Apenas te dicen que examen del coronavirus. ¡Pah! Yo no sé qué pasa a la mente tuya. Carajo, tente un déjame estar. Una vaina así. Carajo, una pea-pea. Una vaina así. Un vacío aquí en el plato donde se guarda el tripago. ¡Raa! E inmediatamente una contracción muscular. ¡Raa! Eso es automático. Como para que no se te salga el guiso. Aprieta el ñango enseguida. ¡Raa! ¡Uy, qué fantedad! Y solamente está pasando en la mente tuya. No está pasando nada. Bueno, a mi compadre de Tripulsio también le pasó. ¿Cómo se llama? Tripulsio. Tripulsio. Sí, Tripulsio. Es que la mujer de Tripulsio tampoco colabora. Una mujer jode más que una puñalada en el ojo esa vaina que es. ¡Raa! ¡Este Tripulsio! ¡Hotty, jode! Y mujer cantaletera que se respete tina de manes con su cantaleta. Prende inmediatamente la máquina de coser. ¡Raca, raca, raca! ¡Y quita, 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 quita! ¡Y quita, 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 quita! ¡Umpi! El tipo dijo, oye, es a matarme. Cogí un veneno y ¡guau! Se le embombó. Estaba pasado. Oye, Tripulsio dijo, joda, está para matarme, soy salado. Pero, ¿ves qué fue? Pero esta no se queda así. Donde yo dije, esta faltedad así, ¿quién se aguanta a esa mujer con la cantaleta que iba a matarme? Porque la mujer cuando está guapa no es histérica, sino histórica. Te empieza a recordar todas las vainas de tu pasado. Entonces dijo, Tripulsio, oye, es el día que me voy a matar tres veces. ¡Carajo! Cogí un veneno y le dio la fecha. Está bueno de fecha. Cogí un cáñamo, lo agarran, lo guindó ahí con un listón, se montó en una silla y cogió una pistola en la otra mano. Y dijo, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Guau! Se reempujó el veneno. Se tiró de la silla y disparó. ¡Bah! ¿Has creyó tú que el tiro repicó en la pared? Le partió la pita, cayó encima de la silla y vomitó el veneno. Pero ahí el tipo arreflexionó. Dijo, hombre, ¿cómo yo voy a matarme? Eso fue como una terapia de choque. El tipo arreflexionó. Dijo, ¿cómo voy a matar? Hombre, la mujer mía no es tan mala. Carajo, ¿quién se aguanta mis flatulencias nocturnas, sino nada más ella? ¿Viste tú? Porque este tipo de tener una pequeña falla en la vena peatoria. ¿Viste? ¡Para, para, para! Y se disparaba cada rato. ¿Viste tú? ¡Oh, carajo! Y decía, y además yo soy bien amargado. Era tan amargado que le mochó la cola al perro para que no la batiera. ¡Mira, este tipo tan amargado! ¡Mira, este tipo tan amargado que cuando se levantaba Franco, la familia se tomaba un buche milanta, palagriera. ¡Deuda! ¡Fanto! Pero esto fue lo que le partió la cabeza en dos tapas. Esta fue la tapa de la cajeta. Imagínate que le contaron una historia que había un tipo flaquito, 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 este. Eso pareció un silbio de culebra. Tenía más carne, un mosquito vegetariano que el tipo ese, ¿viste? Pero llevado. Le decían a Yesidí. Una vaina planita así con una vaina en el centro. Y venía el flaquito así de repente, una voz del cielo le dijo que, hijo mío, quiero que empujes esa piedra gigante. ¡Wah! Una piedra bien tablua, ¿viste? Una animaleja bien tablua. El flaquito empezó a empujarla, ¿viste? Un día, comprensionaba todo para que no se le saliera nada. Dos días, tres días. Carajo, a los dos años. Carajo, el tipo dijo, ¿cuál es la fuente de la tuya? Esta animaleja nada que se mueve, ¿viste? Y que empuje, que empuje y nada que se mueve. Entonces la voz del cielo le dijo, hijo mío, ¿y yo te dije que se iba a mover? Oye, de verdad, tú no me dijiste que se iba a mover. Y le digo, ahora mírate al espejo. Y el del flaquito con su camiseta de política se le iba a quitar y ¿a dónde podía quitársela? La arrepió. ¡Wah! Y cuando la arrepió, ¡fato! En el espejo se miró y estaba tabluo, ¿viste? Los brazos así faltaban, era, y las patillas así tabluo. El pecho le pareció un arepehuevo. El tipo hacía así y le salía aquí una hoja de esas milimetradas, puro cuadrito. ¡Riqui, riqui, riqui, riqui! Las patas, carajo, parecían dos pimpinas esas, carajo, de gas. ¡Ri, ra! Y de repente la voz del cielo le dijo, Hijo mío, la idea no era que la piedra se moviera. La idea era que tú te volvieras más fuerte. ¡Oh, carajo! Y en ese momento Tripuntzi entendió. Y es lo que quiero que entiendan toda la gente que nos está mirando. Quizás la piedra que está reempujando es la pandemia, esta falta en la que estamos. Pero ¿sabes qué? Sigue empujando, sigue reempujando, niño Franco, niño Juanda, sigue reempujando. Porque cuando salgamos de esta, vamos a ser más firmes. Cuando salgamos de esta, nuestra familia va a estar más fortalecida. Cuando salgamos de esta, vamos a aprovechar grandes oportunidades de la vida. Y se despiden, compadre Renfe, que sin tanta falta da, los apuesto a reflexionar. ¡Hasta la próxima! ¡Ao! 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 ¡Ao!